No es posible imaginar que dos seres que renuncian a toda alegría se hablen del dolor sin poder darse otra cita que la del dolor. No es posible imaginar que la misma cuerda, una de esos dos seres. Que hicimos un terrible. Ustedes lo suyo nunca nos han permitido otro. Yo también amaba al que usted mató. Lo sé, por eso es algo normal que usted y lo suyo me han hecho. Ahora déjeme. Voy a dejarlo. Pero yo vine aquí para conducirlo a Dios. Ahora lo sé. Usted quiere juzgarse y salvarse solo. No puede hacerlo. Dios podrá, si usted vive. Pediré gracia por usted. No lo haga. Déjeme morir, yo la odiaré mortalmente. Pediré gracia por usted, a los hombres y a ti. ¡No! ¡No! ¡Se lo prohíbo! ¡Se lo prohíbo! ¡Se lo prohíbo! ¡No! Aquí me tiene. ¿Para qué? Lo necesitaba para despreciarlo la mente. No. Yo venía a buscar mi respuesta. Ya la quiere. No. Todavía no la tengo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Facilité esta entrevista con la gran duquesa para poder publicar mañana la noticia en los periódicos. Que el relato sea exacto. Tal un consignará la confesión de su arrepentimiento. Sus camaradas pensarán que usted no se ha traicionado. No le creerá. Solo detendré la comunicación en caso de que usted confiese. Tiene toda la noche para decidirse. No le creerá. ¿Y por qué? Nunca ha pecado. Usted no conoce el amor de ellos. No. No. Pero sé que nadie puede creer en la fraternidad. Todo el menú tiene un solo punto de desfallecimiento. No sé que estuve. Soy paciente. No sé que estuve. Soy paciente. Usted no está aire. Usted no was. Música 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 La noche es larga. La noche es larga. La noche es larga. Será esta noche, Moria. Nada se ha perdido. La decisión depende del sal. La decisión dependerá del sal, si Yannick ha pedido clemencia. No la ha pedido. ¿Qué habría visto la gran objeza si no para pedirle gracia? Ella hizo decir por todas partes que Yannick se había repetido. ¿Cómo sabe la verdad? Sabemos lo que dijo delante del tribunal y lo que no se ha inscrito. Dijo que lamentaba no disponer más que de una sola vida para arrojarla como un desafío a la autocracia. El hombre que dijo eso puede mendigar clemencia, ¿Puede arrepentirse? ¡No! ¡Quiere morir! Nadie reniega de lo que él ha hecho. Un error suyo era la gran objeza. Él es su único juez. Según nuestra regla no es guía larga. Nuestra regla es matar nada más. Ahora es libre. Libre, por fin. Todavía no. Es libre. Tiene el derecho de hacer lo que quiera al próximo morir. Porque morirá. Aléjense. ¿Dora? Sí. Si lograra la clemencia, qué triunfo sería la prueba, no es cierto, de que la gran duquesa dijo la verdad, de que Yannick se arrepintió y traicionó. Si muere, por el contrario, todos le creerán y podrán seguir queriéndolo. Cuesta demasiado caro ese amor. No. No, ahora. Nunca hemos dudado de él. Tal vez. Perdóname. Pero qué importa, después de todo, vamos a saber esta noche. Pobre Alexi. ¿Qué viniste a hacer? A reemplazar. Lloré. Lloré. Estaba orgulloso cuando leí su discurso en el proceso. Cuando leí, la muerte será mi suprema protesta contra un mundo de lágrimas y de sangre. Me puse a temblar. Un mundo de lágrimas y de sangre. Dijo eso, es cierto. Lo dijo. Cuánto coraje, Dora. Entonces decidí venir. ¿El quería la pureza? Sí. ¿Pero qué coronación atroz? Los llores. Ha pedido que nadie llore su parte. No puedo dudar de él. Sufrí por el que fue cobarde. Después arrojé la voz mendígis. Ahora no me diferencio de la vida. Cuando supe su condena, sólo tuve una idea. Ocupar su sitio. Él me había pedido que estuviera a su lado. Siempre de ocupar su sitio esta noche estará sorda, Valenci. Tenemos que sostenernos con nuestro orgullo. Como ellos, Ingenia, por su ejemplo. Muchas gracias. Tengo los ojos secos. Pero orgullosa no. Nunca más poder estar orgullosa. Doctora. No me juzgué el mal. Deseo que ya la viva. Necesitamos otra vez. Él no lo desea. Y debemos desear que muera. ¿Estás loca? Debemos desearlo. Conozco su corazón. Así se sentirá tranquilo. Exacto. Sí. Que muera. Es lo que muere rápido. Me voy. Vamos, Alexis. Horro un plazo a usted. No tardes. No volvamos. ¿La muerte? ¿La O? ¿La muerte? ¿La O? ¿La muerte? Ahí voy. Sí, hermanita. Pero no hay otra solución. No digas eso. Si la única solución es la muerte, no vamos por buen camino. El buen camino es el que conduce a la vida, al sol. No se puede tener siempre frío. Eso también conduce a la vida. A la vida de los demás. Rusia vivirá. Nuestros nietos vivirán. Hay que pensar en lo que decía ella antes. ¿Qué es la cosa? Los demás. Nuestros nietos, sí. Pero ya está en la cárcel y la cuerda es fría. Tal vez murió ya para que nosotros vivan. ¿Y si nosotros no vivieran y se muriera para nada? No lo digas. Él lo va a hacer. Sin embargo, estamos casi en primavera. Hay árboles en el patio de la cárcel. Lo sé. Él los ve seguramente. Queridos. A ti empeces. Siento tanto frío que tengo la impresión de estar muerta. Todo esto no se envejece tan rápidamente. Ya nunca seremos ni en memoria. Mi infancia se va con el primer grito. Arrojo la bomba y en un segundo transcurre toda una vida. Ya podemos morir. Hemos cumplido con el trayecto del hombre. Entonces moriremos luchando. Como lo hacen los hombres. Hemos sido demasiado rápidos. Ya no somos humanos. La miseria y la desdicha también iban rápidas. Ya no hay lugar para la paciencia y la malversión de este mundo. Rusa parece no tener a Cuba. Ya sé. Nos hemos hecho cargo de la desdicha del mundo. Él también se había hecho cargo. Qué malo. Pero a veces me digo que nuestro orgullo será castigado. Es un orgullo que pagamos con nuestra vida. Nadie puede ir más lejos. Es un orgullo al que tenemos derecho. Estamos seguros de que nadie irá más lejos. A veces cuando escucho a este pan siento miedo. Tal vez vengan otros que fundarán su autoridad en los otros para matar y que no pagarán con sus vidas. Eso sería una cobardía, don. ¿Quién sabe? Tal vez sea eso la justicia. Entonces ya nadie se atreverá a mirarla de frente. Está sudando. No te recuerdo. Tengo frío. Pienso en él. Que no lo le permitís temblar para que no creas que siente miedo. Lore. ¿A veces estás con el sol? Sí, voy. Estoy con ustedes y llegaré hasta el fin. Odio a la tigranía y sé que no podemos hacer otra cosa. Pero yo eres fiesto con el corazón lleno de gozo y ahora continúo con el corazón triste. Esa es la diferencia. Somos prisioneros. Rusia entera está en la cárcel. Haremos volados con los emperazos. Dame la bomba y ya verás. Avanzaré en medio de las llamas y sin embargo mi paso será cálculo. Es más fácil morir por las contradicciones que vivir atrás. ¿Vos? ¿Has amado a alguien? Sí. Pero hace ya tanto tiempo que no lo recuerdo. ¿Cuánto tiempo? Cuatro años. ¿Cuánto hace que estás al frente de la organización? Cuatro. Ahora quiero la organización. Amarse. Pero ser amada. No. Hay que caminar. Uno quisiera detenerse. Tendrán los brazos. Dejarse llevarlo. La injusticia se nos pega el cuerpo. No. Estamos condenados a ser más grandes que nosotros mismos. No sé. Los rojos. Eso es lo que uno quisiera más. El amor. Antes que la justicia. No. Nada hay que caminar. ¡Vamos, Dora! ¡Vamos! ¡Ya dejen! Para él se acerca el fin. Obtendrá un indulto. Sabemos que no. Que no estaría bien. Tal vez sale ya al patio. La gente hace silencio. Apenas se le aparece. Con tal de que no sienta frío. Borges como ahorca. En el extremo de una puerta. Va hasta la hoja. El verdugo salta sobre los ojos. El cuyo cruje. No es terrible. En cierto sentido, sí. En otro sentido, la felicidad. ¿Felicidad? Sentir la mano de un hombre. Antes. Deberíamos lucharnos enseguida. Descansemos un poco. A lucharse por quién. Conmigo. A luchar. 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 Creo que es el amanecer. Y anda. A volte ya. Estoy segura. Soy tu hermana. Mi hermano, todos son mis hermanos, yo los quiero. Creo que es un torrible que tiene a veces la presencia final. Yannick, no te llamo. Ordo, ¿vuelvo a verlo? Sí. Cuéntenme. ¿Para qué? Quiero saberlo todo, tengo derecho. Exijo que lo cuentes con detalles. Yo lo sabría hacer. Además, ahora hay que marcharse. ¿Cuándo te avisaron? A las diez de la noche. ¿Cuándo lo ahorcaron? A las dos de la mañana. ¿Y durante cuatro horas esperó? Sin una palabra. Después fue todo, muy precipitado, ahora se acabó. ¿Cómo estaba vestido? ¿Tenía puesto el abrigo? No. Estaba todo de negro, sí, sobre todo. Llevaba un sombrero negro también. ¿Qué tiempo hacía? La noche cerrada. La nieve estaba sucia, después la lluvia la convirtió en barro pegajosa. ¿Temblaba? 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 ¿Qué miraba? A todo el mundo dice horror, sin ver nada. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya vas, patura. No, quiero saber. Su muerte al menos es mía. Le lleno la sentencia. ¿Y así es, Fernando? Nada. En un momento se acudió la pierna para quitar un poco de barro que te manchaba el zapato. ¿Un poco de barro? ¿Por qué tantos detalles? ¿Le preguntaste todo eso a Orlo? ¿Por qué? Había algo de llanto. ¿Qué? Lo olvidaba. Yo lo envidiaba. ¿Qué más, este padre? ¿Qué más? El padre Florensky fue presentar el crucifijo. Él se negó a besarlo y declaró. Ya le he dicho que he terminado con la vida. Y estoy en orden con la muerte. ¿Cómo estaba su voz? Exactamente igual. Sin la fiebre y la impaciencia que le conocías. Sí, parecía feliz. ¿Qué estás diciendo? Sí, estoy segura. Parecía feliz. Porque sería demasiado injusto que habiéndose negado a ser feliz en la vida, para prepararse mejor al sacrificio, no reciba la felicidad al mismo tiempo que la muerte. Sí, era feliz. Y fue con calma hacia la borca. ¿Cierto? Caminó con calma. Alguien cantaba en el río con un acordeón. Unos perros ladraban en ese morro. Entonces, subió. Subió. Subió en la noche. Solo se alcanzó a ver el sudario, aunque lo cubrió de arriba abajo en los nubes. ¿Y luego? Ruido solos. ¿Y después? Alexi, ¿qué pasó después? No, no llores. No, no llores. No, no. Este es el día de la reposificación. Algo se eleva en esta hora, que es nuestro testimonio de rebeldes. Y Alexi no es un asesino. Un ruido terrible. Bastó un ruido terrible para retornar a la alegría de la infancia. ¿Recuerdan su risa? Se reía sin motivo a veces. ¡Qué joven era! Debe estar riendo con la cara pegada a la tierra. ¿Oís? Somos hermanos, dijiste que me ayudaría. Sí, doctor. Entonces, ¿quiero que hagas esto por mí? Dame la bomba. La próxima vez, quiero ser la primera en arrojarla. No queremos que quiera ser la primera línea. ¡Soy una mujer ahora! Tenemos que aceptar. ¿Vos eres? Sí. Gracias. Es tu turno, este padre. ¿Me la darás? La arrojaré. Y más tarde, en una noche fría... Sí, doctora. y a él... la noche fría... y la misma cuerda... todo será más fácil ahora. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!